dar un accidente en moto, es algo que no se previene, fue un accidente que hubo el 18 de agosto del 2019 y acá colocamos el accidente en moto, que hubo fractura y una amputación de un miembro. Entonces les quiero presentar, él es mi papá, él es Hernando Calderón, tiene 57 años de edad y en esos momentos estaba hospitalizado por el accidente. En ese momento hicieron muchas, varias veces desbridaciones para poder limpiar y tener la herida cubierta para una próxima cirugía. Pero en ese momento no se consumió el producto porque estaba en pro de una cirugía. Entonces es mejor antes de una cirugía no recomendar el producto, porque en la cirugía pueden ocasionar muchas hemorragias, entonces no es recomendable. Lo que hice fue después de los 19 días que ya fue dado de alta en casa, empecé a darle a consumir el producto y empezamos con el consumo del producto, ganó dermalusión, excelión, ganó derma, dos en la mañana, dos en la noche, por una semana, luego se subió el consumo a la siguiente semana, a tres en la mañana, tres en la noche, y así en la próxima, o sea, en la tercera semana se consumió tres en la mañana, cuatro en la mañana y cuatro en la noche. Y empecé con el jabón, ya escuchamos las propiedades que tiene el jabón, entonces lo que hice fue coger un recipiente en un spray para tenerlo totalmente estéril y empezar a hacer sus lavados o curaciones antes de, ahí se ve en la pantalla, en la primera foto de su pie, que le aplicamos las cáusulas en la herida y también se le aplicó el clásico, que es el negrito. Él consumía el producto, pero también se consumía el clásico en el día, dos o tres cafés en el día, y así sucesivamente fue pasando el proceso, que en el medio de transcurrir este proceso, también tenía un problema de resequedad en su cuero cabelludo y en la parte de encima del párpado de sus ojos, también esto le ayudó a recuperar con el producto. Aquí vemos estas imágenes de tres a cinco meses, que es el durante que ha sido el proceso con el consumo del ganoderma y ya evidenciamos que con el consumo ha podido reconstruir la parte de su piel y sus tejidos. Él estaba para cirugía por la fractura que había, pero a su tercer mes hubo la consulta donde el médico se quedó sorprendido porque él había dicho que él podía asentar o caminar apenas después de los seis meses, pero en este momento él ya había dejado sus muletas, ¿sí? Ya él podía caminar más asentando su pie. Y esta fue la recuperación de tres a cinco meses. Aquí ya vemos una recuperación muy, muy adelantada de cinco a seis meses y ya evidenciamos, si ustedes pueden ver, hubo una amputación del cuarto dedito, ¿sí? Ahí tuvo que quitar ese miembro porque fue totalmente destruido sus huesitos y toda la parte del hueso. Ese es el pie ya cuando tenía seis meses y acá lo vemos totalmente recuperado. Vemos en el pie que tiene toda la piel totalmente reconstruida y ahí se evidencia también y pudimos aplicarle la crema dental porque ahí también nos ayuda a cicatrizar la crema dental. Como tiene beneficios para la parte bucal, también se puede utilizar en la parte o vía tópica. Entonces, esta crema también me ayudó a que la parte de cicatrización, como lo ven acá en su pie, haya totalmente una reconstrucción o una cicatrización en la herida. Entonces, ese es el testimonio que tengo o la experiencia que pude hacer o ayudar a mi papá con esta herida. Y pues ahí se ve lo que pudimos hacer por fuera en la piel para heridas. Se puede también en quemaduras, en muchas partes de la piel, dermatitis y en varias enfermedades de la piel que tiene. Nuestro producto puede ayudar y puede mejorar muchas condiciones de salud. Así que cada uno de ustedes, los que están escuchando por primera vez esta información, yo les recomiendo que consuman este producto totalmente convencidos que el producto les va a ayudar muchísimo en muchas situaciones de salud. Así que para mí fue un gusto en esta noche poder...